Muy buenas noches. Recuerden ustedes, amigos, que en el programa anterior aparentemente terminamos con la entrada de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido por sus siglas en inglés como NAFTA o sus siglas en español como TELCAM. Importante mencionarlo por cuanto que justamente allí es donde concluye exitosamente, entre comillas, sobre todo para los inversionistas extranjeros y para el sector externo del comercio exterior de nuestro país, la segunda generación de reformas estructurales. ¿Por qué digo esto? Porque justamente para el efecto, en 1993, diciembre del 93 para ser exactos, se reformó la ley de inversión extranjera donde se permitía ya desde aquel entonces hasta un 100% de inversión extranjera por parte de los capitales que vienen de fuera. Y en el sector externo no solamente ya se habían abierto las puertas de par en par de ciertos sectores llamados estratégicos de nuestro país, sino que inclusive se firma y entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado con Canadá y Estados Unidos, en donde ya definitivamente las puertas del comercio exterior de nuestro país se abren de par en par hacia todos los sectores en los 22 capítulos que forman hoy el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De tal suerte pues que lo que hoy estamos presenciando desde el 2012, 2013 y sobre todo 2013, 2014, que concluyó o que está concluyendo en el Congreso de la Unión, como son las reformas estructurales llamadas así por cuanto que se llevan a cabo una serie de modificaciones y cambios a nuestras leyes de telecomunicaciones, de energía, de educación, de forma político-electoral, etc. forman parte de lo que llamaríamos la tercera generación de reformas estructurales porque de igual manera pretenden con ello llevar a cabo tres cosas fundamentalmente. Mayor competitividad de la economía nacional que se ha quedado muy atrasada con respecto a América Latina o a ciertos países de América Latina y no se diga con respecto a los países de la OCDE y dentro de los países del G20 y de los países llamados emergentes. Segundo elemento que se pretende es que de alguna manera se cree mayor empleo en nuestro país porque uno de los problemas que hemos tenido desde tiempo atrás, desde hace 20 o 25 años es el terrible desempleo que posee nuestro país, que hace e invita justamente a que ustedes con nacionales nuestros que están en Estados Unidos estén allí por necesidades propias de familia y particulares por cuanto en México no existe empleo y el poco que existe está mal pagado. Y tercero, pues indudablemente crear mayor infraestructura para que de esta manera México supuestamente se modernice. Esos son, digamos, los objetivos generales de esta llamada tercera o terceras reformas estructurales. Las cuales indudablemente en este programa nos da tiempo para poderlas profundizar, pero un cuarto programa les analizaremos detalladamente qué hay detrás de ello, qué significa y qué podría traer de beneficio para todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Con esto damos terminado este programa de la tercera o terceras reformas estructurales llamadas de tercera generación.